La mayoría de la gente cree en el cielo y espera ver a sus seres queridos allí. Pero, ¿qué pasa con nuestras mascotas? ¿Hay alguna esperanza de reunirse con ellos en el otro lado? Mi mascota irá al cielo contiene una historia reveladora de amor, tragedia y esperanza mientras el dueño de una mascota afligido buscaba respuestas. Este libro es imprescindible para los amantes de las mascotas. Adquiérelo hoy en tu librería Vida Feliz.